¡Suscríbete al canal! Pero bueno, como casi no es nada, pues venga, vamos a subir por aquí Que es lo que habíamos hecho en la última parte del vídeo Y ya está Bueno, pues aquí tenemos lo que es, si os acordáis, el brazo robótico Y imagino que es esta cosa de aquí Así que venga, pues en teoría ya lo tenemos equipado Mobile Robot Arm System adquirido Y nada Bueno, pues en teoría Nos dicen que necesita energía No sé si se refiere al planeta o tal Imagino que será el planeta Yo dejo hablar eso solo, tío, porque en total no me estoy enterando de nada Vale, pues aquí no hay nada Vamos a ir para adelante Pesado, tío, el ruso este Estos comunistas Venga, lo dejo atrás Y venga, continuamos Nuestro camino Imagino que es por aquí Porque no hay otro Eh, posible Uf, esto lo podré saltar, ¿no? O tengo que ir por aquí Vale, pues ya está Eso se ha ruido, tío Ah, viene de ahí, ¿no? Vale, pues... Hostia, le voy a tomar un screen a esto, tío Me gusta Vamos a tomar un screen Vale, listo Y vale, seguramente tengo que entrar aquí Me imagino que es por aquí, ¿no? Vale, pues... Hay que entrar... Ay, hostia, perdón Hay que entrar aquí Vale, el problema es cómo entro Porque no tengo otro camino, ¿no? A seguir Bueno, aquí como un ascensor A ver ¿Qué me tendré que tirar desde arriba? ¿O no? ¿O tendré que ir a aquella de allá, la siguiente? No sé Vamos a averiguarlo Venga, vamos para arriba Y no me queda muy claro Porque ahí no se están haciendo Cortocircuito ahí arriba O... No sé si es porque está oxidado Tiene corrosión bastante No sé Vamos a ir para adelante A ver Joder, qué ruido hace, tío La Virgen La verdad es que... Se lo montaron bien los... Los rusos, ¿eh? A ver Aquí puedo caminar tranquilamente, ¿no? A ver, una escala era en condiciones Qué raro, tío Vale, otro ascensor Eh, what? A la M A ver Q y E ¿Y esto cómo coño es? Ah, vale Esto es para subir y bajar Vale Hostia, es complicado esto, eh Joder, chaval Complicado esta mierda, tío A ver No, arriba No Atrás O sea, en serio, tío Ah, vale Ya está Coño Vale ¿Y ahora cómo suelto esta mierda? Ya está soltada, ¿no? Vale Y a la M salgo Vale Pues enteré Este ya está Ahora Yo imagino que habrá que hacer así con todos, ¿no? Bueno, aquí A ver Tengo esto aquí Dejadme ver una cosa No No sé si lo hice bien o lo hice mal Hombre, la verdad El juego pinta muy, muy bien, eh Así que estoy esperando a ver Cuando sacan la versión Ya la que no es beta No sé cuánto tiempo llevará el juego, la verdad Pero no creo que lleve Mucho tiempo Pero bueno, ya sabéis que últimamente Todos son betas en todos lados A ver, cuidado aquí Que no me quiero caer Vale Vale, yo imagino Que esta ya debe ser la última, ¿no? Uy, es que hay aquí un hilo ahí Que no me gusta nada Vale, aquí nos tiramos Eh... Puf, nos tiramos Eh... No sé pa' qué Hostia, dinamita A ver, a la X No Este, el botón este, vale Vale, seguramente Ese va a poner aquí Venga, la ponemos ahí Y salimos pitando Y cuando quieras Vale, no se ha abierto aquí Aquí me deja empujar barriles A ver esto Nada, ¿no? No Vale, pues aquí no veo Gran cosa O sea que habrá que meterse Por aquí Uf, qué miedo me da esto, tío La verdad ¿Y esto cómo fundó? Ah, vale, tiene aquí un Una teclita Digo un botoncillo Tío, me estoy alejando mucho de la primera No sé si en la primera tenía que entrar o no Uy, 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 uy ¿Qué pasa? La musiquita no me gusta nada, eh A ver, una foto, una foto, foto, foto Pues esta musiquilla Poco me gusta, tío Tiene pinta de que va a pasar algo Que se me va a romper el cable Aunque bueno A lo mejor me podría salvar, eh Hostia, hay algo más allá arriba, tío Buah, ¿qué es eso, tío? Vale, pues ya hemos llegado Uep Venga, pues seguimos Buah ¿Qué es esto, tío? Cada vez Se sube el volumen, tío A ver, aquí tenemos Parece un puzzle, ¿no? A ver Vale, verde Verde Rojo Vale Rojo Vale, verde Verde Y verde Sí, sí, allá Uy, qué miedo, tío Eh Gracias por jugar A la beta demo Próximamente O sea O sea, lo que viene En el juego completo Veinte niveles No sé qué Ya no me dio tiempo a leer Bueno, pues nada, chicos Lo hemos acabado Yo pensé que iba a ser Un poquito más largo Tres capítulos Bueno, dos capítulos Y un cacho Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado Y... Y a ver Deseando que salga ya El juego completo Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero vuestros comentarios Como siempre Y hasta otra Venga Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!